Estás Felipe Piña sentado con nosotros. ¿Cómo les va? Sos local acá, Feli. Sí, te bancamos. Te bancamos. Te bancamos. Te bancamos, aparte de preguntar cualquier cosa y eso te hace acordar. ¿Viste cómo es el landricina de la historia argentina? Qué lindo. No, porque hay un documental, una película o un documental? ¿De qué? Estoy perdón. Ahora hay un documental. Hay un documental. Me gusta porque hay de todo. Tiene de todo. Pero ¿sabes qué me pasa? Es un documental de Manuel Ugarte. Y te voy a hacer absolutamente sincero. No tengo la mayoría de quién es Manuel Ugarte. Además de ser una calle, Núñez para mí. Y una salida a Panamericana. La primera es, ¿quién era Manuel Ugarte? Manuel Ugarte era un dirigente socialista, rebelde aún en el Partido Socialista. ¿De qué año vivió? Estamos hablando de fin del siglo pasado, principio del siglo XX. Un personaje muy interesante. Fue el primero que habló de latinoamericanismo. Hizo una campaña de recorrer toda América Latina en un momento que Estados Unidos estaba lanzando un fuerte intervencionismo, digamos, sobre todo el continente. Se hizo muy famoso, una especie de influencer de aquel momento. Un tipo, por ejemplo, llega a México y hay 10.000 personas en el Zócalo para escucharlo. Una cosa muy rara. Hace tanto lío que la Universidad de Colombia lo invita a hablar en Colombia, a tener una especie de cátedra para saber de qué se trata lo que dice este señor. Después fue embajador con Perón, un tipo que escribió mucho sobre el destino de un continente, como se llama el documental, que habla de Latinoamérica, sus circunstancias, su vínculo con Estados Unidos, particularmente en la primera mitad del siglo XX. ¿Y por qué está olvidado, fuera de agenda o está un poco registrado? Está olvidado, yo creo que a propósito. Fue un tipo muy incorrecto. Fíjate que la biografía de Ugarte fue uno de los libros más quemados de los que publicó Udeba. ¿Quemados en qué época? ¿En la época de la dictadura? ¿En la dictadura? ¿O 76? En el 76. Se habían publicado los libros de Ugarte, fueron de los más así limpiados. Es un tipo que tiene además una gran actualidad, porque por ejemplo habla de los medios de comunicación, habla de las distintas formas de dominación. Pero murió en 1921. 1951 murió. Sí, exactamente. Ah, pensé que era más antes, 1880, 1890. No, 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 tuvo una vida larga, digamos, muy activa y un tipo muy interesante. Por eso la película que nos llegó, digamos, porque la familia nos vino a ver para hacer el documental. ¿Hay algún hijo vivo o nieto? No, medio indirecta la relación. Descendientes de Ugarte que nos vinieron con esta historia. La verdad, con Martín, mi hijo, no conocíamos mucho su historia. Yo solo lo conocía un poco por arriba y nos fue fascinando meternos en la vida de este tipo. Qué loco que descubras gente todavía. Hasta allá uno piensa que Feli conoce a todos y sabías quién era, pero bucearon una historia. No, además vos sabés que fue Puyolito porque empezó como un proyecto chiquito y se fue agrandando. Y se nos ocurrió hablar con gente interesante para participar en la película, como Leos Baraglia. Ah, y Nati Oreiro. Y Nati Oreiro. Tragico, casi platónico. ¿Lo conocía, Natalia? La conocía y era fanática de Delmira, por eso apenas la llamé. Apenas la llamé y dijo, sí, contá conmigo. Y es muy lindo lo que hace porque ella, claro, se pone en la piel de Delmira, básicamente recitando los poemas, leyendo las cartas entre ellos. Es una historia bastante trágica porque es un amor, como digo, platónico. Y Ugarte es testigo de boda de ese casamiento que no es con él, sino con otra persona. ¡Oh! ¡Qué groso! ¡Qué linda historia de ese amor! El amor más fuerte es el amor imaginado. Es tremendo. Es el más perfecto. Y bueno, luego el marido se separa de ese marido, no logra concretar este amor con Ugarte y el marido la mata a esta mujer, que es una de las más grandes poetas uruguayas del Delmira Agustini, que es una parte del documental interesante también, donde está Natalia. La verdad que genial. Y Leo, bueno, gran parte de la película va leyendo textos de Manuel Ugarte. Felipe, que Ugarte sea adelantado, ¿crees que habla solamente de él, digo, con las problemáticas? ¿O habla también de que hay problemáticas que se van a repetir siempre en nuestro continente? Digo, esta idea de el territorio en disputa. Yo creo que hay un concepto en historia muy interesante que es la continuidad, más que la repetición, ¿no? Aquellas cosas que no terminan de cambiar y como en la física, mismas causas, mismos efectos parecidos. Entonces lo que hay más bien es una cuestión de continuidad, de ejercicio del poder o de hegemonías, ¿no? Que se mantienen después de más de un siglo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con lo que escribe Ugarte. Fíjate, libros de 1923 y vos lo leés y decís... Va para 100 años está por cumplir. 100 años, exactamente. ¿Cumplió? 100 años y decís esto, lo escribió ayer este tipo, ¿no? Eso es muy interesante. Qué loca la vigencia que tienen un montón de ideas de hace 100 años. Con el cambio que hubo, porque hay un cambio paradigmático en los medios de comunicación. Bueno, aparte el tipo era un tipo, fíjate, unas cosas que nos encantaba de él era lo incorrecto del personaje que no estaba cómodo en ningún lugar. Mostrame, mostrame lo incorrecto que era, qué tan incorrecto era. Es el único latinoamericano presente en la segunda internacional, que fue la gran reunión de los socialistas y las izquierdas en Europa, en Ámsterdam, en el Congreso. Y en ese Congreso los tipos eran socialistas pero eran bastante liberales y toleraban el colonialismo, no querían hablar de colonialismo. Y Ugarte condena el colonialismo, lo que estaba pasando en África en ese momento y demás. Y bueno, lo termina echando del partido acá cuando vuelve. Quiero hacer un paralelismo con lo que pasa ahora. Las izquierdas se han quedado un poco, o sus discursos, o no se han actualizado, o no sé cuál es el análisis que hacés, por lo que las derechas se radicalizaron. Y las izquierdas, no sé si se entibiaron o si tienden a desaparecer o asumir que su lugar es muy chiquito contra una derecha que se puso muy muy dominante, muy fuerte. Claro, esta izquierda argentina era una izquierda bastante liberal, el Partido Socialista Argentino. De hecho los de centro los llaman zurdos hoy. Claro, pero estos zurdos eran más liberales. Por ejemplo, el de la vanguardia, que era el órgano del Partido Socialista, en su primer número dice, somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. O sea, los dos popes del liberalismo y después viene Marx. Muy liberales, entonces les caía mal que este tipo fuera a incomodar a los europeos con lo del colonialismo, el intervencionismo yanqui. Y cuando vuelve lo echan. Y de hecho se bate a duelo, o se quiere batir a duelo con Alfredo Palacios. No se puede... Los dos socialistas. No se pueden batir a duelo acá, se suben a una lancha. El más y el peor separados, ¿viste? Claro, bueno. Se sabe la razón de ese... Sí, sí, por esta disconformidad de jugarte con el partido y la sanción que le aplica el partido por haber... Del Caño y Breckman batiendose a duelo. Un sueño. Son lo mismo. Bueno, y si quieren, acá no pueden, si quieren batir a duelo en Uruguay, tampoco pueden, pues la prefectura los intercepta en una lancha. Bueno, hay mil historias del tipo que son increíbles. Y después con el peronismo. Batirse a duelo, agarrarme que lo mato, es cualquiera. Bueno, pero... Era muy común el de batirse a duelo, vos sabés que el famoso... Pero caminaban los diez pasos y se dan vuelta y disparaban. ¿De verdad eso es de película? Sí, sí, total. Es así. Tiene que haber un tercero ahí. El John Wick 4 pasa. El John Wick 4. La barba del famoso Lisandro de la Torre tiene que ver con un duelo con Hipólito Yrigoyen, donde Hipólito Yrigoyen le marca la cara y él se deja la barba para... ¿Raspón de bala o algo así? No, era a sable. Muy bueno, muy bueno. A sable, a sable. Felipe, en base a todo lo que estudiás de historia y esta idea de lo que se puede repetir o en continuidad, ¿vos te imaginabas el momento que estamos viviendo? No, no, ni la peor pesadilla. Perdón que me fui a esto. Vivimos pesadillas. Si te tengo acá, no voy a dejar de aprovechar. No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque me parece muy injusto que estamos cumpliendo 40 años de democracia y que estemos en este contexto, de límite, situación límite que estamos viviendo. ¿No será que tiene que ver algo con 40 años? No, injusto tener razón. Tiene que ver con muchos fracasos. Y una madurez tan grande de la democracia que permite un candidato al filo de la democracia. Al filo de la democracia y también, evidentemente, muchos gobiernos democráticos que no se ocuparon de la situación de la gente, de su situación económica, social, etcétera. Eso creo que es clave para entender lo que está pasando. No, no, como cuando estuve acá la vez pasada hablábamos de la diferencia entre justificación y explicación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Claro, el nazismo es perfectamente explicable. Y ahí a justificarlo es otra cosa, ¿no? Claro. Y hay algo que te preocupe más. No, a ver. Es una semana... El domingo es un día muy importante. Para mí es un día muy importante. Para todos los demócratas es un día importante porque, además, se están instalando temas que ya la sociedad argentina había supuestamente superado, ¿no? Sí, había acuerdos. Había acuerdos democráticos. Había consensos generales. Acuerdos democráticos sobre que se suponía que ya no íbamos a volver a hablar de eso, ¿no? En ese sentido de impugnación, de reivindicación de cosas tremendas que estamos escuchando. Así que a mí me da pena realmente lo que está pasando. Obviamente me preocupa y me da pena también. Es difícil también porque uno puede levantar ciertas banderas sobre las cuales teníamos un consenso y después le querés decir a una persona, che, fijate en estas banderas, y te dice, no tengo para comer, no me alcanza la plaza. Sí, 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 sí. No se preocuparon por... No, no, la crisis económica es una respuesta contundente. Absolutamente. Contundente. Y si no, no existiría este fenómeno, seguramente. Te llevo a otro terreno, Martín Piña. Aquí está, presente. No sé si lo tenés, es un productor que laburaba con nosotros. Hoy cumpleaños. Es el cumpleaños y es el director. ¡Hoy cumpleaños! Chao. Y está acá. Acá está. Y está acá con nosotros. Un orgullo. Y dirige el docu. Dirige el documental junto a Federico Molnar, que está a su lado. Contamos un poco cuánto pudiste soltar, cómo fue estar ahí encima. ¿Te cagó pedo? No, no, yo solté eso. Me encantan los roles fijos y definidos. Y la verdad que un orgullo para mí que hayan dirigido ellos la película. Fue una película muy viajada. Estuvimos en Nueva York, en Havana, en México, en París, en Madrid. ¡Bua! Por esos lugares donde había pasado Ugarte, donde habían pasado cosas relativas a Ugarte, donde había también material. Nos pareció muy lindo ir a Colombia, por ejemplo, o a La Habana, donde está la biblioteca La Habana, y un montón de material de él, en México, donde él fue embajador. Así que fue súper interesante también. Además de lo lindo que es viajar, por supuesto. Un grosso embajador en México, no sé, en 1890. Embajador en México en la época de Perón. Porque él es peronista, viste que me estabas preguntando vos de la incorrección. Él es peronista, se hace peronista, digamos, después... Al final de su vida, digamos. Al final de su vida. Y bueno, después se torna un poco crítico del peronismo cuando Perón empieza a acercarse un poco a Estados Unidos, ¿no? Y no tiene mucho más tiempo porque después se suicida él, ¿no? ¿Cómo se suicida? Se suicida. O sea, estás spoileando. No, no. Igual lo sabe. Pero aparte que suicidarse a los 90 años. No sé qué edad tenía. Sí, ya estaba grande ya, sí, sí. Es difícil suicidarte a los 90. O más fácil. O no sé, no sé. Con gas. Abre la llave de gas y lo encuentra muerto. Hay un 90% de probabilidad que sea un suicidio, ¿no? Más que un accidente. Más que un descuido. Esto fue en Francia, ¿no? ¿Y cuándo se estrena? ¿Cuándo ve la luz? Bueno, tenemos el estreno el 22 la semana que viene a las... ¡23! ¡23! ¡No caga pedo se lia! ¡23 de noviembre en la sala del Teatro Broadway, 18 horas! Ahí haremos el estreno. Puedo bastar una semana para que la vean en el Broadway. ¡En el Gomón! ¡En el Gomón! ¡23, 24, 25 y 26 de noviembre! ¡No pegamos! ¡El jueves que viene! ¡El juego que viene en el Gomón! ¡Vení, Martín! ¡Vení, Martín! ¡Vení, Martín! ¡Vení, Martín! ¡Vamos a justificarlo un poco a Felipe también! ¡Dale una silla! ¡Dale algo que... No, la cosa como... ¡Está recaliente! ¡Es en el teatro! ¡Recaliente Martín Piña entra al estudio y rumpe en el estudio! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que te dio la vida! ¡Te dio la vida! ¡Era hora, Martín! ¡Era hora! ¡En el Gomón! ¡Nos dan un espacio! ¡Hola, Martín! ¡Feliz cumpleaños! Martín laburó con nosotros en Metro muchos años. Muy lindo estar acá con ustedes, compartiendo el cumpleaños y... ¡Acercate al mic! ¡De decir bien la fecha, básicamente! ¡Básicamente! ¡El jueves que viene! ¡El jueves que viene! ¡23! ¡A las 18 horas! Así que nada... Esto será porque quizás Felipe tiene una agenda, un toque cargada de... Tal día hablás en tal lugar, tal día en otro. Es la época. Me mario un poco. Pero bueno, acá está la persona responsable. El show con Strandriver, el show con Rolón, el show con Cassiari. Exactamente. Yo ya no sé con cuál, viste, pero con... Puedo agregar el dato que es... Con Rolón no, con Rolón. Con Rebord hiciste. 23, 24, 25 y 26 a las 6 de la tarde en el Gomón. Exactamente. O sea, que hay cuatro funciones. Muy buenas. Entradas muy populares, por supuesto. Sí. Y hoy ustedes están particularmente invitados, ¿no? Bien. Va a estar Víctor Hugo en el Gomón, seguramente. Seguramente porque le queda cerca de la casa. Me encanta. Martín, ¿vos conocías a Manuel Ugarte o sos de nuestro equipo? No, yo no lo conocía. Digamos, la propuesta vino de un familiar. Digamos, empezamos a investigar un poco y la verdad que nos volvió la peluca con lo que íbamos a encontrar. ¿Qué les dio? ¿Textos o googlealo o mira esto? Primero fuimos a los libros y es lo que contaba Felipe, ¿no? Un nivel de vigencia, actualidad de textos que sí. Esto lo escribió la semana pasada. Sí, sí, lo escribió después de ver el debate. Deuda externa. Después de ver el debate. Claro. Sí, sí, sí. Y después mucho material en el Archivo General de la Nación. El tipo se encargó, como sentía que iba a ser olvidado, se encargó de guardar todos los documentos sobre su vida. Vamos a cerrar el archivo. Claro. Con los ñoquis del Estado que trabajan ahí. Vamos a cerrar todo, todo, todo. No va a quedar nada. Bueno, aparte, el tipo fue, por ejemplo, a Caballero de Honor de Francia. Vamos a cerrar Francia. Uno de los fundadores del diario Monde junto a Albert Einstein. Amigo de Rosa Luxemburgo. Bueno, es una figura descoyante. Todos parásitos del Estado. Todos parásitos. Todos ensobrados. Todos ensobrados. Todos tosedores. Eso es respuesta a todo, la descalificación como herramienta. Igual hay algo fascinante cuando se describe en esas épocas, desde los títulos a los que podías acceder, hasta la cuestión de batirte a duelo. Yo no sé qué es lo que marca que una costumbre caiga. Si es una cuestión de que nos volvamos más civilizados o es simplemente algo que es lógico y que tiene que pasar. A mí me parece que me da una contradicción, porque era lindo de batirse por el honor. Tenía su cosa, ¿no? ¿Lindo? De mirar, lindo de mirar. No, romántico, romántico. Romántico, romántico. Yo prefiero que me humillese. Hay dos matándose, hay dos matándose. Los duelos pueden ser. Pará, ¿y a las piñas? Porque las piñas te parecen, qué bárbaros, salvajes. Y a duelo con un arma, te parece lindo. No, lindo, me parece romántico, no, lindo. Como que hoy era cuestión con el honor, viste, que iba más allá. De hecho, San Martín prohibió los duelos. San Bielgrano también los prohibió en el ejército del norte y en los Andes prohibieron los duelos porque era algo sanguinario. Vamos a cancelar a San Martín. Se quedaban sin soldados para las siete batallas, se estaban quedando a tiro entre ellos. Se matan entre ustedes. Es como las dos barras. Prohibís a los visitantes. ¿Tenés tu duelo favorito, ya sea por el resultado o por la razón? Bueno, este duelo fue muy interesante, el de Ugarte, que no llegó a concretarse ese duelo, pero... ¿Con quién era que llamé ese duelo? Con Alfredo Palacios. ¿Ese dónde fue? No fue, no fue. No, no se hizo, no se hizo. No fue. Es como moriste en Madrid, viste, la bombonera. Pero bueno, el duelo Yrigoyen de la torre fue súper interesante. El duelo de la torre Pinedo, que es cuando lo matan a Bordavere, al compañero de bancada, el famoso... Hubo película. Es el escenario de la nación. Bueno, hay un duelo a pistola que se tiraron y decí que Pinedo era muy mal tirador, ¿no? Y la pregunta es que en un duelo de espadas uno termine con un rayoncito acá, ¿habla de que eran malos espadachines? No, porque ahí había a un toque o a sangre. O sea, podía ser a un toque o a sangre. Mancha. Sí. Mancha con espadas. Mancha venenosa. Mancha roja igual. Mancha venenosa. Mancha roja. Mancha venenosa. Tremendo. Sí, sí, bueno, increíble la de los vuelos. Bueno, quizá bueno. ¿Y qué desafíos, Martín, encontraste para contar esta historia que es enorme? No te digo inabarcable, pero es difícil meterla en, no sé, un horito, horito y media. Y el principal desafío que teníamos era esto, que no teníamos ningún tipo de registro sonoro o visual del personaje. Simplemente era, lo único que existe de él es una mano que saca en Perón cuando lo designa embajador y eso es lo único que teníamos. Por eso fue tan importante el rol de Leo Varaglia, ¿viste? Claro, claro. De poder ponerle voz. Darle vida. Personaje que no teníamos nada. Básicamente era solamente textos. Y fotos. Fotos. ¿Y qué hizo Leo? ¿Es la voz de Leo o medio que hace un personaje? No, no, él está. De cuerpo presente, de cuerpo presente. Ah, ¿hace de Ugarte? No, no hace, sí, está, no es que... ¿Como lo que hacía con Mario? No, 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 con ropa de época, nada. No, no, él se corporiza, Ugarte se corporiza en él, digamos, no con ropa de época ni nada, sino, pero sí, la verdad que le pone una polenta tremenda, ¿no? A los discursos de Ugarte, a lo que le dice Ugarte, está buenísimo. Sí, fue un re laburo porque él está con, es Leo Varaglia, ¿viste? Está con millones de proyectos y cosas y, bueno, tuvimos solamente un día de ensayo y cuando lo ves te pone la piel de gallina porque es un laburo, un compromiso tremendo. Un capo. Tanto él como Natalia dejaron todo y se ve muy bien en la película. Y les abre la puerta a pensar esto como, bueno, para, la mayoría de la gente no sabe quién es Manuel Ugarte, debe haber más Manuel Ugarte, se pueden hacer más, yo entiendo que debe ser medio engorroso, pero también puede ser como un re lindo ciclo. Yo soy público para todo. Sí, y es un re lindo ciclo también. Personaje valioso de la historia. Hay gente que no conoces de Argentina. Sí, sí, hay un montón, hay un montón de personajes, como el mismo que nombramos a Lisandro, por ejemplo, ¿cuánta gente lo conoce a Lisandro? No, no, es una estación de tren. Exactamente, súper personaje, ponele. Sí, nosotros encantados de seguir con esto, por supuesto. Sí, es una calle en Núñez, lo único que va a saber de Ugarte es que es una calle en Núñez. Claro, es un lugar, en fin. No, bueno, alguna vez sacaste Feli, te diversificaste como divulgador, te consagraste y yo tengo, por ejemplo, el librito chiquito en modo Asterix, digo, yo con mi edad. Las historietas. Las historietas de Hipólito Bouchard, digo, y cada personaje ese es una peli. Sí, total. Yo no sé si es mucho presupuesto, es muy costoso, es difícil. Y Bouchard siempre soñamos con la peli porque... Bouchard es una peli... Maravilloso. El capitán de Maritierra, de Mariguerra, no sé cómo lo llamaba, como ese tipo de películas, una película hollywoodense. El tipo que toma California, imagínate. Iza la bandera argentina en California, y aparte era francés, no era argentino. Era francés, había sido soldado de Napoleón, una historia alucinante. El primero que da la vuelta al mundo. Claro, pero tendría que tener una saga de tipo Harry Potter, ¿viste? De ocho películas. El tipo que quiso liberar a Napoleón de su prisión. Ahora se estrena Napoleón. Escuchás todo eso y decís, vivía mucho menos que nosotros. ¿En qué momento hacías todo eso? Exactamente. Es que para cada cosa les llevaba siete años, no sé. Claro, todo, todo y era... Fue a La Pampa, fue a La Pampa en Chasquet, tardó un año y medio. Claro, pero te dice eso, hizo una bandera allá, dio la vuelta al mundo, peleó con Napoleón. Sí, sí, sí. Y pero habla más de nosotros que de ellos. Totalmente. Habla de nosotros que damos seis horas para que no den debajo. No, hable. Nosotros estuvimos así, seis horas tirando el teléfono. No, me da fiada, me da fiada acá, decir. Sí, total. No, 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 ya hablé fuera de aire. No, ya puede hablar. Hay tres independientes en la mesa, esto pasa poco. Ya hablé fuera de aire. No, no, pero me llama mucho la atención, esta es una época en la que se hace mucha charla en vivo, mucha charla en vivo y como hay mucho, vamos a la palabra que se utiliza ahora, crossover también. Y de repente haces con Rebord, por ejemplo, que es como una de las últimas apariciones. ¿Qué encontrás en ese público? O sea, ¿qué devolución te hacen cuando te sentás a hablar de, entiendo que de historia, pero también del país mismo? No, re bueno, interesante, porque obviamente Tomás tiene un público muy joven y muy distinto a mi público. Y la verdad que fue una experiencia lindísima, muy interesante encontrar en ese público. ¿Por dónde se metieron? Entramos a básicamente las guerras civiles. Es un tema muy poco transitado, que fueron, tuvimos una de las guerras civiles más largas de la historia mundial. ¿En qué momento? Y de 1815 a 1880, son 65 años. No la tengo clara. Claro, fueron intermitentes, digamos. ¿Y cómo era? Y bueno, era unitario contra federales. Sí, bajo el título de unitario. ¿Bancá este lunes? ¿Bancá el lunes? No, pero fíjate los personajes, ¿no? La Madrid, que es el, digamos, el gran militar junto a Paz del bando unitario. Un tipo que lo dan por muerto dos veces. Una vez lo entierran con tumba y todo. Y el tipo se escapa y a los dos veces está combatiendo. Y por eso el inmortal participó en 116 combates. Es el coyote. ¿Y los federales? Es el coyote. Y en el otro rincón federal. Y en el otro rincón, tenés nada más y nada menos que al señor Facundo Quiroga. Con su barba y su guitarra, Lito Cruz. Además, es extraordinario lo que cuenta Paz, que era su gran enemigo y que lo vence. Facundo nunca le pudo ganar a Paz, sí, a la Madrid. Y Paz cuenta que sus soldados, los unitarios, temían que se concretara la leyenda de los capiangos, los hombres tigres, porque estaban convencidos que los combatientes de Facundo en combate se convertían en tigre. Y él dice, con toda mi sapiencia, dice Paz, no podía convencerlos de eso y desertaban para no combatir con los tigres, que eran los capiangos. Y 65 años de guerra civil. 65 años. Guerra civil refiere a una guerra de fratricidad, donde hay guerra en cada esquina, en cada familia, en cada detalle, puede haber dos que se agarren. Vos sabés que hay un muy lindo museo que se llama el Museo de la Constitución en Santa Fe, la ciudad de la Constitución. Y hay una sala que es muy impresionante, que es la sala de la grieta. Hay una tremenda grieta que si no la ves te caes. Y están de un lado todos los unitarios, de otro lado todos los federales, mirando a la pared con un espejo. Y está la cifra escalofriante de 343 combates, 61.000 muertos de nuestra guerra civil. Impresionante. Bueno, así que ese fue un poco el tema que hablábamos con Tomás, de personajes como Chacho Peñalosa. Y acá me manda Juan, el método Reboard con Felipe Piña dura dos horas y media. Exactamente. Y tiene casi un millón y medio de visitas. Sí, tuve que hacer pis en el medio. Sí, dos horas y media de charla la vieron más de un palo de gente. A mí me da esperanza porque en definitiva uno piensa que los contenidos en YouTube suelen ser pensados para pibes chiquitos o hechos por pibes jóvenes. Pero si hay un contenido que tiene un peso y es interesante, se ve. Eso es lo que a mí me parece alucinante. Porque esa charla de dos horas y cuarto hablamos, por ejemplo, de la religión egipcia. O sea, qué sé yo, de cosas, viste, que decís. De nada que ver. Desde Batman a... Pero estuvo buenísimo porque... Bueno, ahí surgió la idea de hacer algo juntos, ¿no? O sea, pegamos mucha onda en esta cuestión del interés por la historia y, bueno, salieron estas charlas que hicimos que estuvieron buenísimas. Bueno, momento independiente. Es el final. Caritas. El docu de Carlitos ya está apache como una docu ficción. Yo no sé quién es el Pedro Izzo, no sé quién es la figura de la mata, Maratea, no sé, alguno de los ídolos de la institución. Sí, claro, Erico. Perdón, perdón. Erico, el mayor goleador, ¿no? Sí, sí. El goleador de la historia del fútbol. 2.93. Paraguayo. Claro, 2.93, pero con ocho años menos de partidos que La Bruna. Arsene y Erico. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. La Bruna es el máximo goleador argentino de la historia del fútbol. Claro, el de Paraguayo. Con más mérito. Y este momento de rojo que de golpe estaba peleando el descenso, se salvó muchas fechas antes, y ahora estamos hablando de si sale campeón o no. Exactamente. Mucha ilusión, estamos ilusionados. Puede ser campeón, son tres partidos. Sí, sí, estamos ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Veo optimismo nuevo, no veo problema. Sí, sí hay optimismo, por supuesto. Esta es la otra cosa que no nos imaginábamos que iba a pasar, pero esta es buena. No, sí, sí, claro, siempre con optimismo. Vamos para adelante, más bien. Es excelente. Bueno, agradecerle, Feli, siempre un placer recibirte. Está buenísimo que esté Martín. Sí, me encanta. Dirigiendo la película. A mí me encantaba cuando iba a la metro que yo no era Martín Felipe Piña, sino que era el papá de Martín. Era el papá de Martín. Muy lindo, muy lindo. Sí, Martín era un pibe, ahora cumple 37 años. Exactamente. No soy ningún pibe. Un boludón grande. Me alegra muchísimo. Ché, hablemos del Eternauta, que fue alucinante. Sí, lo que pasa es que había tanto celo de no contar. Fuimos con Felipe y un grupo de periodistas, nos invitaron a participar del rodaje, charlas con el director y hasta hicieron la mímica. Es que tiraban una toma, una toma, no era una escena, era una toma sola. Pero para que veamos el despliegue técnico que tenía, yo quedé alucinado y eso que llegué tarde. Por supuesto que lo que hablé bastante con Ariel Staltari, que es actor y guionista dentro del Eternauta junto con Bruno Staniaro, de las licencias que se tomaron, porque respetás la historia full como está, igual el purista se te va a ofender por un detalle. Entonces, hacéla para el gran público y Juan Salvo, no sé qué edad tiene la historia real, 20 y pico, y Darín 1060, como ya está, la historia es la que pudieron construir. Muy lindo lo de los aparatos, ¿no? No sé si lo podemos contar, pero bueno. Todo te dicen, no podés contar nada. Pero se sabe cómo se hace la nieve, que no es nieve en realidad, es una lluvia radioactiva. La verdad que lo que están haciendo, a mí me emocionó mucho, lo poquito que vimos me recontraemocionó, soy un fan del Eternauta, por supuesto, pero me hacía alucinado. Lo que pasa es que es clave la factura técnica y está como garantizada, que es muy alta, y eso la hace imposible de ver, si está choto no lo ves. ¿Sabés que me pasa algo? Y Carla Peterson, Darío Staltari, están muy bien. Te digo algo más básico todavía, en el momento que estamos viviendo y con las discusiones que estamos teniendo, cuando salga el Eternauta, si le gusta a todo el mundo, van a querer averiguar quién lo escribió. Y eso también es interesante. Bueno, de hecho está Martín, de la familia Westergel, que está como supervisor del contenido también. Es lo que quedó, digamos. Exactamente, sí, sí, claro, una familia completamente diezmada, Westergel, exactamente. Bueno, te gustó, la pasaste genial. La pasé genial, fue alucinante, muy emocionante, fui con mi hija también, que quedó increíble. Fue increíble, igual compartí con ella ese momento muy emotivo para mí. ¿Qué edad tiene tu hija? 15, 14 para cumplir 15. Ok, ok. No, no, para saber, hoy la familia Piña, ya vamos agarrando a toda la familia, toda la familia entera. Totalmente. Bueno, gracias Piñas, muchas gracias a usted, un placer enorme. Y nos vemos entonces el jueves 23, en el Gomón. Ahí va, ahí está, el destino de un continente. Manuel Ugarte. Muchas gracias. Muchas gracias.